Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos cantar todos com as cancionetas, o cheiro das violetas. Vamos cantar todas las canzoletas, vamos ir saborear el cheiro de violetas. Há tantas flores de encanto, pelos campos nos casas. Mas a flor de violeta me encanta mucho más. Tenho uma cor de tenura, que me inspira com paixão. E no chão tem doçura, que me alegra o coração. Vamos para os campos, desde a terra de beleza, cantinho o que é o meu encanto, a lei é bem portuguesa. Vamos cantar todas las canzoletas, vamos ir saborear el cheiro de violeta. Vamos cantar todas las canzoletas, vamos ir saborear el cheiro de violeta. Vamos cantar todas las canzoletas, vamos ir saborear el cheiro de violeta. Vamos cantar todas las canzoletas, vamos ir saborear el cheiro de violeta. Vamos cantar todas las canzoletas, vamos cantar todas las canzoletas. ¡Vamos a pasar y bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!